Música Espacio patrocinado por Celaeno Comics. Tu tienda del hobby, al mejor precio. Música Los matafuegos son mercenarios Duardin con una reputación temible en todos los reinos. Son descendientes del dios Duardin caído Grimnir y lo honran con juramentos cumplidos y enemigos asesinados. Se estilizan a su imagen, van a la batalla vistiendo casi nada, con el cabello encerado y teñido en elaboradas crestas y empuñando espadas forjadas con magma. A través de sus costumbres mercenarias han reunido enormes cantidades de oro, pero estas riquezas tienen poco valor para ellos, porque lo que realmente buscan es el uroro escondido entre ellas. En los primeros días de la era de los mitos, muchos de los primeros Duardin, los que se convertirían en los imperios Cazalid, eligieron seguir a Grungni como su patrón. Sin embargo, los antepasados de los matafuegos eligieron seguir a Grimnir. Esto los ha diferenciado de sus compañeros, porque a diferencia de los Duardin de antaño, que eran principalmente artesanos y guerreros por necesidad, los matafuegos son guerreros por encima de todo. Esto es apropiado, porque Grimnir es el dios Duardin de la batalla y del reino de Akshi, donde aparecieron por primera vez los matafuegos. Esta época de su historia es prácticamente desconocida. Hay muchas historias sobre cómo se crearon por primera vez y cómo Grimnir se convirtió en su patrón. Algunas historias afirman que estos primeros matafuegos eran hijos de Grimnir, y los matafuegos se refieren a sí mismos como tales, mientras que otras cuentan cómo fueron creados por el dios a partir de su ira incandescente. Sin embargo, independientemente de cómo fueron creados y cómo eligieron a Grimnir, fueron, y siempre han estado, enteramente dedicados a él. Sin embargo, no duraría. En un evento conocido como Tagdwegi, que significa Gran Traición, los hermanos Grimnir y Grungni fueron encadenados en la cima de las montañas de hierro en Chamón, hasta que Sigmar los encontró y los liberó. Lo que realmente sucedió en Tagdwegi no está claro, ya que ninguno de los dioses habló del evento. Grimnir hizo un juramento de guerrero en agradecimiento, y sin querer ofender el orgullo de Grimnir, Sigmar lo envió tras Vulcatrix, la madre de las salamandras, la bestia divina que pensó que sería la más difícil de matar. Se dice que primero eligió el sitio de Vosforg, el dominio de magma de Vostharg, y luego se dispuso a luchar contra la bestia divina. Los herreros de batalla cuentan cómo Grimnir derrotó a su enemigo, pero fue asesinado por su agonía y el veneno y el fuego que brotaron de su forma agonizante. Ahora, los matafuegos, una sociedad dominada por la religión y el culto, estaban socavados. Ahora carecían de dirección sin su dios, hasta que pronto descubrieron que no todo estaba perdido. Sus forjas habían sido construidas según el diseño de Grungnir, pero cuando Grimnir murió, algo nuevo se despertó en ellos, una conexión con Grimnir. Este era el Charcul, o Primer Fuego, una chispa divina de Grimnir, una llama sagrada que arde en las forjas de las logias. Los sacerdotes de la forja que atendieron por primera vez este fuego, se conocieron como los Sargrim, y se convertirían en el elenco religioso de los matafuegos. Por esta época, descubrieron la sustancia mágica Ur-Oro, y se dieron cuenta de que estaba relacionada con su dios. Al principio, forjaron este metal para convertirlo en armas y armaduras, pero no le otorgaron mucha fuerza, solo una pequeña parte de su poder. Luego, los primeros maestros de las runas forjaron runas en la piel para usar en la batalla. Mientras luchaban, estas señales se quemaban en su carne, y los bendecían con la furia y la fuerza de Grimnir. La era del caos fue una época de gran crecimiento y prosperidad para los matafuegos. Logias aparecieron en todos los reinos, y su influencia y riqueza continuaron creciendo, a medida que encontraron una gran demanda de sus servicios para proteger civilizaciones y sociedades contra los crecientes ataques de las fuerzas del caos. Aunque al principio los matafuegos se mantuvieron fuertes, repeliendo muchos ataques, pronto se demostró que no eran tan inmunes a los designios del caos como pensaban, y los agentes del caos pronto encontraron formas menos obvias de irrumpir en las bodegas. Disfrazados de refugiados, los seguidores del caos pudieron sortear las defensas de magma, preparó una nueva viruela, y Nurgl, que se aferró al oro, y llevó a los mortales a la distracción y la obsesión. Para sobrevivir, se cerraron las puertas de las fortalezas de magma, dejando fuera a los ejércitos del caos, pero también a los refugiados que huían de ellos, incluidos los duardin de los clanes desposeídos. Esto fue visto como arbitrario y cruel por los supervivientes de muchos reinos caídos. Los seguidores de Tsench se aprovecharon de esto y susurraron desacuerdo entre ellos, volviéndolos contra los cazadores de fuego, convenciéndolos de que eran codiciosos e injustos. Estos intentos más sutiles resultaron más exitosos y finalmente algunas reservas de magma comenzaron a caer. Aunque las puertas permanecieron selladas, los Firth todavía marchaban a la guerra a través de salidas ocultas. Los flujos de lava podían desviarse a la orden de los herreros de las runas, abriendo túneles para que los ejércitos marcharan. Estos Firth eran el sustento de los matafuegos en ese momento. Sus campañas generaron enormes sumas de oro y monedas, mientras reinos e imperios desesperados y al borde del colapso pagaban cantidades exorbitantes por la protección que los matafuegos podían ofrecer. Los antepasados de los caradrón se encontraban entre los refugiados que los matafuegos se negaron a acoger. Alguna vez estuvieron estrechamente relacionados, pero los matafuegos decidieron seguir a Grimnir, mientras que los caradrón se dirigieron a Grungni. Cuando los caracs cayeron y los matafuegos se negaron a acogerlos, los caradrón se elevaron a los cielos. Aunque sobrevivieron, esto manchó su relación con los matafuegos, y ya no se consideran parientes. A lo largo de las eras del mito y el caos, los conflictos, la guerra y diversas catástrofes se apoderaron de las primeras logias forjadas. Los más grandes entre ellos, los Vostarg, sobrevivieron más tiempo hasta la era del caos, pero también cayeron bajo un asedio del caos cuando Thorgar Grimnir murió sin un heredero designado. El legado de estas logias lo continuarían sus descendientes, pero sólo los Vostarg llevarían su nombre. Siglos después de la era del caos, la era de las llamas vio una oleada de violenta actividad volcánica en erupción en Akshi. Al principio esto supuso una tragedia, ya que varias reservas de magma quedaron enterradas en las erupciones y flujos de lava. Sin embargo, los matafuegos pronto comienzan a verlo como una bendición, una señal de que Grimnir se está despertando. Posteriormente, se encontraron enormes cantidades de uroro, arrastradas a la superficie por los violentos flujos de magma, y muchas logias nuevas nacen a medida que sigue una frenética cosecha de oro. A medida que más y más civilizaciones caían en manos del caos, los ojos de los dioses oscuros se volvieron hacia los matafuegos y se declaró una nueva era de guerra contra ellos. Pronto, innumerables fortalezas de magma estaban bajo asedio, con enormes ejércitos desplegados ante sus puertas. Los zapadores escabens lograron entrar en algunas bodegas desde abajo y se utilizaron máquinas de asedio demoníacas para derribar las puertas. Esto continuó durante más de un siglo. Pero aún así, los matafuegos resistieron y, a pesar de la intensidad de las guerras, sólo unas pocas fortalezas fueron violadas. Durante los feroces asedios de las guerras de las fortalezas de magma, los escabens demostraron ser una gran amenaza. Aunque habían resistido a muchas de las otras fuerzas del caos, los hombres rata eran más difíciles, zapadores que excavaban túneles profundos en las bodegas, evitando las puertas y las defensas magmáticas para destruirlos desde dentro. Esto provocó la guerra de la pira. Aunque las guerras de las fortalezas de magma habían terminado y los matafuegos habían resistido los ataques de las fuerzas del caos, había comenzado una nueva temporada de guerra. Varios depósitos de magma cayeron ante las hordas de ratas y, en la lucha, descubrieron algo del poder de Ur-Oro. Aunque no lo entendieron realmente. Rápidamente comenzaron a devorar cadáveres después de una batalla para consumir el Ur-Oro. La profanación de los muertos es un anatema para los matafuegos, ya que los ritos funerarios son de suma importancia para ellos. Como tal, se aseguraron de que las piras funerarias se construyeran inmediatamente después de una batalla, o tan pronto como fuera posible, para evitar que las ratas llegaran a los muertos. Ya está abierta la opción de apoyar al canal haciéndote miembro. Nos ayudarías muchísimo. Hacerte miembro hace posible que mantengamos la calidad y el ritmo de creación de contenido de Lore, que tanto os gusta. Además, los miembros del canal decidirán uno de los videos de Lore cada mes. Mil gracias por apoyar al canal de forma económica. Sin vuestra ayuda, este proyecto no sería posible. Durante la era de Sigmar, los matafuegos pronto se alzaron a la batalla cuando los primeros ataques de los forjados de la tormenta y atravesaron los reinos y lucharon con y contra estos nuevos guerreros, mientras ambos bandos pagaban generosamente a los matafuegos por los servicios de sus firts. Una de las logias que primero luchó junto a los forjados fue la de Tangrim, honorables pero sombríos. Fueron contratados por los martillos de Sigmar para defender un portal del reino de los esclavos de la oscuridad que buscan reclamarlo. Los victoriosos Tangrim recibieron su pago con monedas de oro de Azirita, que pronto se descubrió que contenía trazas de Ur-oro. Esta revelación se extendió rápidamente por las logias y cuando los Tangrim decidieron trasladar su logia a Azir, muchos otros siguieron su estela. Muy pronto comenzarían las guerras por los bastiones de hierro. Los bastiones de hierro son las poderosas fortalezas entrelazadas que protegen la puerta mercurial en Chamón, aunque se los considera un bastión inquebrantable del caos. A los forjados de la tormenta se les encargó reclamarlo para Sigmar. Al principio, las logias en las que los forjados buscaban ayuda rechazaron el contrato, hasta que al acercarse a Greyfaird, el padre rúnico Hursgar Grimnir, aceptó el trato de los forjados y hizo un juramento de oro para asayudarlos en la captura de las fortalezas. Los vasallos de Greyfaird se reunieron y junto a las cámaras de 40 huestes lideraron un asalto condenado a las puertas de los bastiones de hierro. Mientras tanto, Hursgar Grimnir reúne a sus herreros para abrir un túnel profundo en la fortaleza. Hursgar y el núcleo de Greyfaird, junto con Tostos Bladestorm de los Vindicadores Celestiales, se abren camino hasta el corazón de la fortaleza, la Puerta Mercurial. Sin embargo, con la llegada de Archaón de la batalla cambió. Los forjados y matafuegos se enfrentaron a un enemigo al que no tenían esperanzas de vencer y pronto se vieron abrumados. Incapaces de cumplir su juramento, Hursgar y sus asesinos luchan en una retirada desesperada. La derrota fue un golpe terrible para Greyfaird, pero Hursgar tenía la esperanza de poder algún día cumplir su juramento. Los matafuegos sufrieron mucho a raíz del necroseísmo, también conocido como Uthgul Krunken para los Bostar y Garak Tormun para los Karadron. A medida que la oleada de magia de muerte barría los reinos, las legiones de cadáveres, hacía mucho tiempo muertos ante las Puertas de los Matafuegos, se alzaron como innumerables hordas de fantasmas que lloraban. Y mientras en vida estos ejércitos se habían visto parados por las Puertas de Piedra y muros de hachas. En la muerte, sus formas etéreas ignoraron las Puertas y los muros de las montañas, pasando por encima de tales inconvenientes para atacar a los defensores desprevenidos en el corazón de la fortaleza. Muchas fortalezas de magma cayeron y logias como la Vardrath de Akshi fueron destruidas o dispersadas y destruidas. Otros hicieron asesinar a su familia gobernante, mientras que en el caso de la logia Durnok, el sobreviviente hijo de las runas, juró el Varazakdum por el dolor por su familia. Fiel hasta el final, toda su logia hizo un juramento similar y realizó el ritual de Grimnin. Incluso las logias que sobrevivieron sufrieron mucho. Los Brimbach sobrevivieron solo gastando toda su reserva de Ur-Oro. Su maestro de runas martillaba todo lo que tenían en la carne de los guerreros para darles el poder necesario para repeler a los no muertos. Tal era el poder de todas esas runas que muchos de los Brimbach, que sobrevivió, ardió en un desbordamiento de poder divino. En Saís, aún más tragedias sobrevendrían a las logias. Los fuertes vientos del necrosismo rugieron con tanta fuerza que el Zarkul, el fuego divino de Grimnir, se extinguió y sus forjas se oscurecieron. El fuego de su forja se apagó y las runas de poder que protegían el Ul-Fort, el dominio de los Sul-Rung, comenzaron a fallar. Desesperados, abandonaron su control y lucharon para liberarse de los no muertos. Aunque el fuego de su forja se había apagado, los Zarkul todavía ardían en los braseros que llevaban y no perdían la esperanza. En cambio, deambularon por Shish con la esperanza de que algún día encontrarían una manera de escapar del reino o regresar y reclamar sus tierras perdidas. ¡Suscríbete al canal! Los matafuegos son una civilización de Duardín, duros, agresivos y apasionados, propensos a estallidos repentinos de violencia. Están dedicados a Grimnir y obsesionados tanto con la guerra como con el oro, convirtiéndose en guerreros de renombre con una ferocidad famosa por ello. Cada trabajo, vocación, esfuerzo y creación se dedican en última instancia a la guerra, la única profesión que consideran digna. Esto y su fe es la razón por la que son mercenarios famosos. Los matafuegos adoran y veneran a Grimnir, el dios de la guerra Duardín. La parte más importante de su religión es la recolección y posterior uso de Ur-Oro para poder liberar la esencia atrapada de Grimnir. Lo hacen luchando mientras extraen el poder de las runas en su carne, gastándolo y liberándolo para que pueda resucitar para poder luchar en el Dumgrón. Los Duardín creen que en el Dumgrón sólo los guerreros dignos podrán luchar en la batalla final, en la que los dioses Duardín se despierten de su sueño de piedra y luchar junto a ellos. Debido a esto, los ritos funerarios son de suma importancia para los matafuegos. Creen que sus cuerpos deben ser cremados para que puedan reunirse con sus antepasados y regresar a los elementos de los que fueron hechos, la piedra, la tierra, el metal y el fuego de los reinos. Esto se conoce como el sueño de las piedras. Además creen que si liberan suficiente poder de Ur-Oro, Grimnir y Bulcatrix también resucitarán. El sacerdocio de Sargrim son los líderes religiosos de los matafuegos y tienen la conexión más cercana con Grimnir. El símbolo más importante de los matafuegos es la llave, que representa tanto los vínculos ancestrales de su pueblo con Akshi como su pacto vinculante con Grimnir. Para el sacerdocio de Sargrim tiene un significado oculto, una representación de la búsqueda secreta de su orden, que simboliza la libertad de restricciones. Las llaves también tienen usos prácticos, desbloqueando puertas o portones específicos dentro de la fortaleza correspondientes a sus significados simbólicos. El uso del simbolismo clave es múltiple dentro de los matafuegos. Las claves se utilizan ampliamente como marcadores de antigüedad, recién ascendidos. Los guardafogones llevan llaves de plata, mientras que los veteranos llevan oro. Los miembros del sacerdocio llevan llaves de forja, elaboradas con diferentes metales que representan su rango y experiencia. Los aprendices llevan simples llaves de hierro, mientras que los más experimentados llevan llaves de oro. Las llaves que llevan los padres y los maestros de las runas abren las puertas de sus templos forja y bóvedas de magma. Los guardafogones tienen la responsabilidad de garantizar que estas llaves no se pierdan en la batalla, incluso si sus portadores caen. Las llaves simbólicas elaboradas a partir de una variedad de materiales se otorgan como recompensa por valor o servicio. Los materiales comunes incluyen escamas de magmadrod, oro, ascuas de hierro y fuego acero. Las runas son de suma importancia para los fire slayers, siendo algunas de las más importantes y sagradas la runa del fuego y la runa de Grimnir. Al igual que otros duardín, los juramentos son de gran importancia para los matafuegos y harán todo lo posible para cumplirlos. Una historia de los Bostark cuenta como una vez encontraron un juramento grabado en el yelmo de un matafuegos asesinado y lo llevaron a cabo. Cuando hace un juramento, es un vínculo inquebrantable y una vez contratado luchará como si fuera parte del ejército del pagador, pero espera el mismo nivel de compromiso de aquellos que contratan sus servicios. No se espera que aquellos que incumplen esas promesas vivan lo suficiente como para arrepentirse. Desde la era de los mitos, los matafuegos han preferido usar muy poca armadura, normalmente solo un casco, un taparrabos y un cinturón. Se lanzan al combate con el torso desnudo, creyéndose protegidos por sus propias convicciones ardientes como Grimnir. También emulan el peinado distintivo de Grimnir y es un aspecto vital de su fe. Se cortan a los lados, mientras que el pelo superior se clava formando una impresionante cresta, que luego se tiñe y se mantiene en su lugar con una sustancia cerosa. Cada logia tiene sus propios brebajes para tal fin, secreto que mantienen y guardan celosamente. Burlarse del cabello de un matafuego suele ser una forma rápida de morir. Los magmadrots son salamandras que eructan fuego y son descendientes de la bestia divina Bulcatrix. Los matafuegos tienen un estrecho vínculo con estas criaturas y sirven como monturas. Estas criaturas fueron creadas por la batalla titánica entre Bulcatrix y Grimnir. Sus huevos negros abrasadores se formaron en tierras azotadas por las llamas. Estos huevos fueron descubiertos por primera vez por el sacerdocio de Jargrimn y aprendieron a criarlos. La conexión con Bulcatrix, proporcionada por Ur-Oro y dominada por el sacerdocio Jargrimn, es lo que permite a estos duardin nacer y criar magmadrots y permitir un vínculo tan estrecho con estas criaturas. Un vínculo más cercano a la verdadera amistad que el de amo y bestia. Sería un error considerar los domesticados, ya que son demasiado obstinados. Más bien, deberían considerarse aliados. Las fortalezas de magma suelen estar establecidos por una logia, aunque en muchos casos, dos o más, pueden coexistir en el mismo. Generalmente están estrechamente relacionados, pero estas situaciones tienden a ser temporales hasta que la rama más nueva ha crecido lo suficiente como para conquistar su propio territorio. Los templos forjas son sagrados. Sus salas suenan constantemente con el ruido de los martillos y el chirrido de las hachas al ser afiladas. El aire está lleno de chispas, ondulantes y de color rojo brillante, debido al calor de la lava que fluye a través de las cámaras circundantes para alimentarlas. El intenso calor de estos templos quemaría cualquiera de una raza menos resistente en el momento en que entrarán. Pero para los matafuegos el calor no es nada. Aquí es donde el sacerdocio de Jargrim salvaguarda el Ur-Oro de la logia y lo transforma en poderosas runas. Para los forasteros parece una sociedad patriarcal cuyo gobierno es claramente patrilineal, aunque hay rumores de reinas poderosas. La verdad es que son tan reservados con sus mujeres como con Ur-Oro, ya que son raras y nacen en números muy bajos. Las hembras son maestras del hogar, la curación, la elaboración de cerveza y las defensas mágicas. Y los pocos que las han visto afirman que son tan impulsivas, impetuosas y dignas de batalla como los machos. Hay casos raros, a menudo en logias más pequeñas, en los que una hija hereda una logia de su padre rúnico. Una de las causas más comunes de esto es la destrucción de la totalidad de la línea masculina de la familia gobernante en batalla o desastre. la mayoría de los demás en los reyes. ven a los matafuegos como poco más que mercenarios codiciosos, pero mercenarios mortales al fin y al cabo, debido en parte al hecho de que el Ur-Oro se parece mucho al oro común. Sin embargo, su éxito en combate demuestra que vale la pena y muchos líderes intentarán contratar sus servicios. Después de la batalla, recogen a sus caídos y les pagan y regresan a sus fortalezas. Esta guerra constante les proporcionó muchos clientes y enemigos incontables, pero también muy pocos aliados verdaderos. A pesar de ser mercenarios famosos, los matafuegos no utilizan mucho el oro común, ya que todo lo que poseen está forjado por su gente. Sus acciones mercenarias están enteramente dedicadas a recuperar el Ur-Oro, los fragmentos de su dios, y hasta el más mínimo rastro es precioso sin medida. Muchos ven a los matafuegos como saqueadores y mercenarios sin escrúpulos, dispuestos a trabajar para cualquiera si se les promete una suma de oro suficiente. Sin embargo, es notable que la mayoría de las logias prefieran ponerse del lado de las fuerzas de la civilización y el orden, cuando se les da la oportunidad. Por lo tanto, no sorprende que muchos matafuegos se alíen con las ciudades libres de Sigmar. Después de todo, los cónclaves. Es más probable que de esas ciudades paguen sus deudas que un señor de la guerra piel verde o un hechicero intrigante. Los Caradron no ven a los matafuegos como parientes, ya que se negaron a acogerlos después de la caída de los Carax. Para ellos, son sólo socios comerciales que probablemente cumplirán la parte del juramento. Los cazadores de fuego sólo los ven como parientes lejanos y clientes ricos. A los celosos matafuegos no les sienta bien que los Caradron hayan abandonado a sus dioses, dado que ambos son Duardin, son cascarrabias y desprecian al otro. Y aunque el conflicto abierto es raro, no es inaudito. Sin embargo, en las montañas Grantium, en Chamón, hay un conflicto abierto ya que ambas partes buscan reclamar un depósito de Ur-Oro y Aeter-Oro. Las logias se construyen alrededor de la fuerza de un único y poderoso padre rúnico, tomando el título de Grimnir en honor a su dios. Este gran guerrero matafuegos es descendiente de un linaje que se remonta a la era de los mitos, una época en la que su dios caminaba entre los reinos mortales. Al lado del padre rúnico se encuentran sus hijos rúnicos, cada uno de ellos un hábil luchador y un líder audaz que con el tiempo puede heredar su deber de liderazgo general de la logia. Es un sistema que ha perdurado durante incontables generaciones y ha visto a los matafuegos fortalecerse al servicio de Grimnir, prosperando a pesar de la brutalidad de la era del caos. Es por voluntad de un padre rúnico que sus berserkers se reúnen para la batalla, y el tamaño y la fuerza de las formaciones que reúne variarán de una logia a otra. Algunos, como las fortalezas de magma más antiguas de Akshi, cuentan con miles de bulkaite berserkers y cientos de guardafogones, dispuestos alrededor de docenas hijos cabalgando magmadrots, cada hijo ansioso por demostrar su valía a su padre y a su dios. Otras, como las logias en tierras remotas, o las recién formadas por antiguos hijos rúnicos, no son más que un puñado de valientes guerreros liderados por un único padre rúnico. Si bien las primeras logias formadas, conocidas como las primeras forjadas, ya que caminaron en presencia del mismísimo Grimnir, ya no existen. Hay muchas otras que se han establecido en todos los reinos mortales. La gran mayoría de los logias matafuegos han mantenido las tradicionales ancestrales de sus antepasados, pero muchas otras han desarrollado sus propias prácticas, siendo influenciadas por las condiciones particulares de cada reino mortal. Gracias a la impugnabilidad y el gran número de recursos a su disposición, las logias poco a poco comenzarían a aumentar en población, generando además nuevas ramificaciones, vástagos y líneas dinásticas. Mientras que algunas mantenían sus nombres, otras se separaron y formaron sus propias dinastías, a la par de buscar nuevos territorios y forjar legados en vez de vivir a la sombra de sus mayores. Logias mayores. Las siguientes logias son más grandes y muchas pueden remontar sus orígenes a las logias originales de los Fear Slayers. Vostark es la más poderosa de los picos de ceniza. Durante generaciones han defendido su fortaleza bajo el pico Furios, y sus salones rebosan con los trofeos de incontables. Greyfaird. Sus integrantes son feroces cruzados que habitan en el nexo de reinos de las colinas de las puertas. Los sacerdotes de la logia profetizan que los Greyfaird solo cesarán sus campañas a lo largo y ancho de los reinos mortales cuando Grimnir retorne. Hermdar. Su nombre es famoso en el cerco de Akshi. Guardianes de juramentos y partidores de cráneos, sus miembros han jugado un papel vital en la preservación de la libertad de los pueblos de la región durante la larga era del caos. Sus herreros conocen el secreto para forjar un fuego acero que nunca se enfría. Lofnir. Esta logia de Gur presume de tener cámaras enteras llenas de huevos de magmadrod, y cría más de estas bestias que ninguna otra. Como rito de paso, deben cruzar un puente de fuego acero al rojo sosteniendo uno de los huevos con las manos. Si lo logran, se pintan los pies y las manos de hollín. A menudo marchan a la guerra junto a los ogros de ese reino, que les pagan con montículos de oro saqueado. Hay cientos de diferentes logias de matafuegos, y aunque ninguna de ellas coincide con Bostark o Greyfart en tamaño o renombre, hay buen número que está ganando mucha fama y recursos. Cada logia está muy influenciada por su reino de origen y se identifica por sus propias runas, tradiciones y colores distintivos. Ahora, para cerrar el vídeo, os dejo con el temazo musical que ha compuesto un seguidor del canal. Gracias, Praclo. Te ha quedado increíble. ¿Deberíamos ponerla como cierre para los vídeos? Os leo en los comentarios. Somos tu abril, somos los hijos de Grimir. Llamas ardientes y furia que no tiene fin. Nuestras cunas nos protegen en batalla sin igual. Con martillo y mano nada nos puede detener. Hijos de Grimir en la oscuridad brillaremos. Nuestras voces unidas, haremos temblar la tierra con valentía y honor. Lucharemos hasta el final. Somos guerreros de aceo. El metal nos guiará. Nuestros sacerdotes nos lideran con sabiduría ancestral. Con el poder del fuego en batalla somos inmortales. Sobremangamos, cabalgamos con fuerza y majestuosidad. Nuestro grito de guerra resonará en la eternidad. En la eternidad. Si te ha gustado este vídeo, la mejor forma de ayudarnos a crecer es dándole al famoso like y compartiéndolo con ese amigo al que sabes que le va a gustar. Recuerda que en nuestra tienda hace la Eno Comics tienes toda la gama de Warhammer, al 20% de descuento. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ya sabéis lo que dicen los ancestros de Last. Mucho más está por venir. Hasta pronto, guerreros del clan. Actú� y rumen. Actúmen. 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 Anah. Deja.